¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarrea y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Y pues sí, llegó el momento en el que ya podemos hablar de Aves de Presa, una película que ya habíamos tenido oportunidad de ver hace algunas semanas, pero por estas cuestiones de publicidad y mercadotecnia, etc., pues no nos habían permitido compartirles nuestra opinión, cosa que haremos en este momento. De hecho, la película pudimos verla ya una segunda vez porque nos invitaron a caerla y la inauguración de una de las salas screenings de estas que está trayendo Cinépolis a nuestro país y que unen una pantalla frontal con otras a los costados para lograr un alto grado de inmersión en el espectador. Ya les compartiré también nuestra experiencia con este asunto. Yo creo que será a través de alguno de los textos que tengo oportunidad de publicar. Tal vez en mi columna de opinión que está ahí en tomatazos o quizás en el periódico, ya ven que le hago la crítica semanal al periódico La Razón, por ahí les comparto qué nos pareció este rollo. Pero bueno, hablemos de Aves de Presa, una película que bueno, a mí me sorprende cómo pueden desperdiciar a un personaje de esta magnitud y con tantas posibilidades, que surgió de la serie de Bruce Timm, de la serie animada de los noventas, una excelente propuesta, que además se convirtió en uno de los pocos personajes que logra saltar con éxito de la animación a la continuidad dentro de los cómics de DC. Y sin embargo, pues lo siguen desperdiciando en películas como Escuadrón Suicida, en donde precisamente de lo poco rescatable, pues era Margot Robin interpretando a Harley Quinn, cosa que aquí se repite y es que la verdad Margot hace un trabajo estupendo, ella ya el personaje lo hizo suyo y no sólo por el derroche de carisma que tiene y energía y de que además se ve que se la pasa de lo lindo con el papel, sino también por el trabajo que hace con la gestual, los detalles en las transiciones que permiten que logre reflejar esta mente fracturada, esta personalidad que oscila entre la perversidad casi infantil y el humor criminal y que deja muy en claro que dentro de la película y que la hace estar muy por encima de lo que nos encontramos realmente en la pantalla. Y es que la trama pierde la brújula prácticamente de inmediato, apuesta por este recurso que ya hemos visto en varias ocasiones, además muy recientemente y mejor aplicado, de utilizar la voz en off para ir guiando la narración en estos juegos en donde de pronto empiezan, hacen la presentación y empieza a avanzar la historia y de pronto dicen ah, pero empecemos por el principio y se regresa nuevamente y de pronto ya que regresó otra vez, dice ah, pero olvide contarles esto y otra vez se regresa y ya que está y dice ah, pero también tengo que platicarles y se va el otro, entonces empieza a hacer toda esta serie de brincos perdiendo por completo la estructura, pero no solo eso, sino además dejan una serie de cabos sueltos, de elementos que de pronto resultan trascendentales para la trama y en otras ocasiones ya no, dejan una serie de huecos que el espectador mismo se ve en la necesidad de ir rellenando hasta que llega el momento en que ya ni te quieres molestar en hacerlo, ya te dejas llevar por la película y ya ni siquiera buscas explicar ah, esto conecta con esto, ya no tiene ningún sentido porque realmente si la misma película no se preocupa por hacerlo, pues el espectador por qué habría de estar realizando esa labor, por otro lado, pues bueno, están los villanos, el antagonista, que bueno, igual McGregor, gracias al oficio que carga, pues sale con cierta dignidad, pero nos encontramos con un villano que ya no digamos que exploren sus motivaciones, sino que en realidad tenga el peso necesario, algunos elementos que lo definen como el uso de la máscara, que resulta completamente anecdótico, lo cual se extiende también al villano que sacan de la mitología de Batman para que sea su comparsa, que a la hora de hacer el traslado no resulta tan incongruente, hasta parece interesante, pero se queda solo en un bosquejo. Luego, pues ya no hablemos de Rossi Pérez, que nunca da el ancho, ni tanto en presencia, ni en cuanto a posibilidades físicas, en un personaje completamente descuidado. También por ahí está Hunters, que pues bueno, esas sí exploran muy bien sus motivaciones, tiene un buen desarrollo el personaje, pero termina siendo completamente gris a la hora de relacionarse con el resto, y también adolece de pronto de cuestiones que se resuelven de manera casi, de manera precipitada. Un poco lo que pasa con Black Canary, sin embargo, el desarrollo de ella sí está mucho más cuidado. Plantean muy bien de dónde viene, cuáles son las circunstancias que va recorriendo y por qué va cambiando, y aunque sus habilidades terminan saliendo pues casi de la nada, si hay por ahí algunos guiños con los que se conecta, que hacen que realmente funcione. Pero pues en realidad la verdad es que es una película que es más de momentos, ¿no? Que en su conjunto es totalmente inconsistente, aunque hay cosas rescatables. No todo, no todo está perdido. Y creo que dentro de lo que podemos rescatar, yo creo que están las coreografías, los combates. Son sumamente estilizados, con puntos de vista rebuscados, pero además con ciertos rasgos que sí corresponden a lo que es el concepto de Harley y a lo que es su personalidad. De pronto sí la vemos lucir, estas habilidades de gimnasta que se supone que tiene. De pronto va deambulando entre explosiones de colores y algunos, un estilo un tanto clown, muy lúdico, que va muy acorde a lo que es ella y que sobre todo explota cuando se encuentra en este escenario que es un parque de diversiones. Yo creo que son muy disfrutables, además de que sí tienen ciertos toques de violencia que son contados, pero que también refuerzan lo que nos están planteando. Yo creo que está eso. También están los momentos de melodrama exacerbado que tiene Harley, con una música muy particular y que acentúan este contraste en su personalidad y que se dan como por ejemplo cuando empieza a intentar asimilar su rompimiento con Joker, cuando tienen por ahí la traición de alguien cercano, en fin. Eso funciona también bastante bien dentro de la historia, que como decíamos, no es que estemos pidiendo profundidad, pero al menos que mantenga los elementos básicos para poder contarla como se debe, que es lo que aquí de pronto no falla por completo. Algo más que también creo que se puede rescatar es el vínculo que se establece entre algunas de ellas, sobre todo por ejemplo entre Harley y Black Canary, que está muy bien explicado, se expone cuáles son las razones y bajo qué circunstancias se da y sirve para sustentar este empoderamiento femenino que es el que luce como discurso. Yo creo que está muy bien logrado también en ese sentido, esos pequeños momentos. Finalmente, pues bueno, la cuestión visual. Yo creo que apuestan por una estridencia pop con aire videoclipero, que también va muy de acuerdo a lo que nos están contando, a lo que nos están proponiendo y que conecta directo con cómo vemos a Harley Quinn usualmente dentro de los cómics. En fin, la irreverencia no termina de funcionarles para justificarlo todo. Intentan ser un chiste, pero nunca termina de funcionar como tal. Pero aún así, como les decía, ya por estos elementos que mencionábamos ahorita y por la misma Margot Robin interpretando a Harley Quinn, creo que es que realmente la película vale la pena. Si es que uno es muy poco exigente con el resto, pero bueno, así está el asunto con esta película de Aves de Presa, si se titula en español. Yo creo que no hay más que decir. Ojalá, quizás yo lo único que creería es que de verdad este personaje y esta actriz interpretándolo merecerían mucho mejores películas. Merecería protagonizar algo que valiera realmente la pena en todos los sentidos, pero pues lo vemos lejos de suceder, la verdad. Ojalá, ojalá y todavía hubiera alguien que pudiera hacerlo, pero esta no es la ocasión. Así pues, pues ya no me resta más que despedirme. Ah, pero antes de irnos a hacerles una recomendación rapidísima, por ahí me encontré esta edición del cómic de All Star Batman and Robin de Boy Wonder, que es obra del mismísimo Frank Miller y que se ubica exactamente en medio de lo que fue Batman Dark Knight Returns y lo que fue Batman Año 1. La verdad es que vale muchísimo la pena, sobre todo por la manera en que exploran al personaje, a Batman, luciéndolo un tanto cínico y un tanto enfermo, prácticamente al borde de la locura y reflexionando y al mismo tiempo asimilando el que de pronto él, de lo que llega a ser capaz, con tal de pronto seguir en su afán de venganza, incluyendo el volver como él a alguien como Robin, en lo que es un adolescente y meterlo en su mundo. La verdad es que realmente vale la pena, ¿no? Además la sacaron en edición en pasta dura, está publicándose en México, seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, por eso quería enseñárselas, pero bueno, eso es todo, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a los que le caen aquí a estos videos, a los que dejan sus comentarios, siempre son bienvenidos, muchas gracias de verdad. Dense una vuelta por ahí al sitio web, ya saben que estamos como YouRocketWeb y en fin, pues por ahí ando en las distintas publicaciones en las que tengo oportunidad de compartirles mis análisis y escritos, además de estar por ahí en Telegid y en los videos de mi carnal Cristó, por ahí andamos. En Canal 22 también ahí andamos. Por ahí nos vemos, muchas gracias a todos, adiós. ¡Gracias!